En la lectura de hoy aprendí que Dios es mi roca, que me protege, que me libra y que me bendice. En la lectura de hoy aprendí que Dios puede actuar como mi verdadero refugio y libertador y todos necesitamos de esto. ¿Sabe por qué? Porque apenas somos un soplo que en un momento desaparece, pero podemos contar con la bendición y la protección de Dios. En la lectura de hoy aprendí que Dios quiere esto de mí y quiere esto de nosotros, que lo aceptemos como el Señor de nuestra vida, aquel que nos conduce y nos dice cómo exactamente debemos vivir. Es maravilloso tener un Dios que nos dice exactamente cómo vivir porque sabe que así será mejor para nosotros. Que Dios te bendiga en este día.